Les vamos con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Gracias. Las temperaturas calientes y los días más soleados están aquí, y ahora es el momento cuando muchas personas se encuentran saliendo a disfrutar de este clima. Sin embargo, también se podría exponer a los rayos solares perjudiciales y necesita entender lo básico sobre cómo protegerse del sol. Conocer sobre su piel es esencial antes de salir a divertirse bajo el sol. Existen algunos mitos populares cuando se trata a la exposición a los rayos del sol. Por ejemplo, algunas personas piensan que porque son jóvenes no necesitan preocuparse por su piel y el riesgo de desarrollar cáncer. Pero la verdad es que el cáncer de piel melanoma es el cáncer más común en los adultos jóvenes de 25 a 29 años de edad. Los médicos ahora ven más casos de melanoma en los adultos jóvenes y hasta en los adolescentes. Los médicos recomiendan un protector solar con SPF o factor de protección solar de al menos 15 o superior para su vida diaria. Y si usted va a estar expuesto a los rayos solares, los médicos recomiendan protección solar con un factor de al menos 30 o más. Los médicos dicen que otro mito que existe es que las personas no están expuestos a los rayos solares sentados en el interior de un lugar y frente a una ventana o cuando se encuentra en su carro, pero la verdad es que eso no es el caso. Los expertos dicen que el cristal bloquea la mayor parte de los rayos ardientes UVB, pero no filtra los rayos UVA. Los rayos UVA también causan cáncer de piel y envejecimiento prematuro y puede penetrar y llegar a través del cristal, y es por eso que las personas necesitan protección solar cuando se encuentran manejando. Existen muchas razones para evitar exponerse a los rayos solares perjudiciales, como las arrugas, envejecimiento prematuro, manchas marrones en la piel y la piel flácida, pero la razón más importante es para evitar el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.